Y un saludo fraterno, grandioso a nuestra alcaldesa, porque hoy nos visita esta calle 5 de la Asociación de Propietarios de Vivienda La Guaquía. Y en mi condición de presidente no puedo dejar desapercibido de estar presente en este momento de emoción, de alegría. A la comitiva que lo acompaña a nuestra primera autoridad municipal. Esta tarde, señora alcaldesa, bienvenido a este sector sureste de Guaralba. Para mí, mi corazón tiene un júbilo grande porque hay dos motivos. Uno por vuestra presencia, el otro por puesta de la primera piedra de pistas y veredas de este sector sureste de Guaralba. Señor alcaldesa, por la sencillez que me caracteriza, tengo que decirle a usted muchísimas gracias, muy agradecido, por la obra que nos va. Dice la vida, la mejor universidad de ese tiempo. Y ese tiempo he esperado en mis diferentes gestiones para que en algún momento se cristaliza esto. Y veo ya, veo con felicidad, con alegría. Cambiar la vida a vuestros vecinos es darle especialmente esto, señora alcaldesa. No solo un tarrito de leche o una bolsa de cuáqueros, no. Esto, su luz, agua, pistas y veredas. Por ello, vuelvo a reiterarle con la sencillez que tengo, reitero mi profundo agradecimiento en nombre de todos los que vivimos acá en la asociación de propietarios de vivienda La Guarquía, Alameda Sur. De la misma manera, al sector de Luis Falcón, en esta ocasión, señora alcaldesa, va a ser muchísimo que le voy a pedir a usted. En la mañana me he enterado que de las calles adyacentes a esta calle 5, han presentado un memorial pidiendole a usted que también, por favor, se concluya esas calles transversales, a fin de qué, de que Guaral continúe con su desarrollo. De que Guaral, que cuando nos visitan los turistas, se impresione. Guaral, cómo ha cambiado en poco tiempo en el periodo de la señora Anita Cobayache. Qué alegría tan grande. Ya vemos cómo mi calle en Guaral es donde vivo, después de 40 años. Se ha renovado esa pista, esa vereda. El que habla es un humilde vecino de la calle Luis Falcón. Ya acabo de decirle al señor Cabochín todas las experiencias que hemos estado pasando. El que habla también, bastante paciencia y siempre molestando a la señora alcaldesa y a algunos regidores sobre la calle Luis Falcón. Seis años hemos tenido en ese polvo que hoy día veo ese sueño cristalizado por la señora Anita Cobayache. Guaralina de corazón y disculpe la palabra, Guayabé del nacimiento. El que habla también, después de decirle a la señora Anita Cobayache, la conozco desde muy pequeña. Hemos vivido cerca de su casa, mi vecino, y por eso yo siempre he confiado en ella, que tenía que hacer la obra de Luis Falcón. Después de casi 7 años veo cristalizado la señora Anita Cobayache, alcaldesa de nuestra provincia de Guaral. Solo de decirle, agradecerle el nombre de todos los vecinos, no solo de Luis Falcón, de todas las calles del año, que hoy día se cumple con esas guerras de poner las primeras piedras, señora alcaldesa. Y no solo hoy día, quizás muy pronto, estaremos aquí todos los vecinos dando esa bienvenida y cristalizar en la parte de la de estas calles. Muchas gracias, señora Anita Cobayache y señores regidores. Gracias, don Alberto. Como siempre, con sus palabras precisas para este momento importante. Gracias, don Alberto.